Estamos aquí en este cursiento de... No sé qué es lo que estamos aquí. A menos he empezado. Se ve que todo suena. No sé qué es lo que estamos aquí. No sé qué es lo que estamos aquí. No sé qué es lo que estamos aquí. No sé si es lo que estamos aquí. No sé si te va a parar. Sí, ahí en el medio. ¡Gracias! ¡Gracias!